Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las nacientes inclinaciones socialistas de Kim Philby se formaron en Cambridge y en la Viena Revolucionaria. Para el Cambridge de 1930, Kim Philby no era un caso atípico. Cuando fue a la universidad para estudiar historia, era, como tantos otros jóvenes de primer año de 18 años, claramente de clase alta y tenía una gran ambición académica. Sin embargo, a medida que su perspectiva política cambió, sus tendencias escolásticas pronto fueron superadas por ocupaciones más controvertidas. Comenzó a moverse en una dirección de izquierda haciendo campaña para el moderado partido laborista. Pero un viaje a Berlín en 1933 lo radicalizó. Allí fue testigo de cómo unos matones nazis se manifestaban contra los ciudadanos judíos. En ese momento, estaba comprometido personalmente con la causa socialista, pero apenas habló abiertamente al respecto. Se sabe que compró algunas de las obras de Karl Marx, pero no hay evidencia de que las haya leído o estudiado en detalle, y mucho menos de que haya predicado ideas comunistas. Aunque Philby finalmente se dedicó a la causa socialista, lo hizo lejos de casa, donde era poco probable que lo reconocieran. Viena, Austria, 1934 La revolución estaba en el aire En ese momento, el país estaba bajo el control de Engelbert Dörfus, un dictador de derechas. Se había fusionado un movimiento socialista, y las tensiones entre la derecha y la izquierda habían llegado a un punto de ebullición. A las pocas semanas de la llegada de Philby a Viena, Dörfus inició una campaña de represión. Se arrestó a líderes socialistas y se prohibieron los sindicatos. Estalló una breve pero violenta guerra civil. En el caos que siguió, Philby se enamoró de Alice Coleman, una joven activista socialista judía. Coleman se encontró en la lista de socialistas buscados por la proscripción. El arresto, si no peor, era inminente. En consecuencia, Philby se casó con ella para que pudiera huir a Gran Bretaña y a un lugar seguro. A pesar de que la pareja se divorció en 1946, se cree que Coleman siguió siendo el único amor verdadero de Philby. Tras esta aventura, y una vez de vuelta en Gran Bretaña, Philby se fijó en su determinación de luchar por la causa socialista. La red de engaños de Kim Philby finalmente se desentrañó. En 1956, Philby fue enviado a Beirut como periodista por encargo para El Observer. En realidad, estaba decidido a continuar su trabajo como espía. Pero su pasado estaba a punto de alcanzarlo. En 1935, Philby había almorzado con Flora Solomon, una ejecutiva de una tienda departamental, quien más tarde le presentó a su segunda esposa. Philby había mencionado la causa comunista, e incluso había intentado reclutar al izquierdista Solomon como espía soviético. En 1962, descontenta por el comportamiento de Philby, mencionó este encuentro a su amigo, Lord Victor Rothschild, que había sido el mismo agente del Mi-5. Días después, Solomon fue llamada al Mi-5 para repetir formalmente su declaración. Fueron estas pruebas las que convencieron a los servicios secretos británicos de la traición de Philby. Pero aún les faltaba una prueba irrefutable, querían una confesión de Philby. Al final, a finales de 1962, Nicholas Elliot, uno de los amigos más antiguos de Philby en el Mi-6, y un hombre que lo había defendido fervientemente en el pasado, desafió a Philby cara a cara en Beirut. Atormentado por la ansiedad y la adicción al alcohol provocadas por las presiones de llevar una doble vida, Philby pronto se retiró. Nicholas Elliot le dijo que el Mi-6 estaba dispuesto a ofrecer inmunidad a Philby si les contaba todo lo que sabía sobre las redes de inteligencia rusas. Elliot comenzó extrayendo información clave de Philby, pero luego viajó a África, dejando a Philby sin vigilancia. En retrospectiva, parece una decisión muy extraña. Quizás fue una negligencia por parte del Mi-6, o tal vez, como sugiere el autor, fue intencional. De cualquier manera, Philby aprovechó la situación y, con la ayuda de la KGB, escapó a Moscú en enero de 1963. Durante los 25 años restantes de su vida, nunca regresó a Occidente ni se enfrentó a la justicia. Philby comenzó como periodista antes de ser reclutado por los servicios secretos. Un operador encubierto necesita muchas herramientas. Y Philby ciertamente fue bendecido con uno de los más importantes, el carisma innato. Fue una característica que lo mantuvo en una buena posición durante toda su carrera. Después de Cambridge, los encantos naturales de Philby le fueron de gran ayuda en la profesión que había elegido. Pronto se convirtió en un popular corresponsal del Times. Sin embargo, su éxito no se debió únicamente a su encanto. En el camino, también contó con la ayuda de la suerte. En 1937, Philby fue destinado a España para informar sobre la guerra civil desde las fuerzas franquistas. Un día, explotó una bomba cerca del automóvil en el que estaba sentado con otros tres periodistas. Los demás murieron, pero Philby tuvo suerte, escapó con heridas leves. Por ello, fue proclamado héroe de guerra e incluso condecorado por el propio Franco. Poco después, una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, Philby fue enviado a Francia para informar sobre el avance nazi. La copia que archivó crepitaba de ironía. Philby escapó solo cuando los panzers nazis entraron en Amiens, una ciudad cercana al Canal de la Mancha. De hecho, había sido una aventura, pero Philby tenía otras ambiciones. Quería convertirse en espía británico. En aquellos días, era común que los servicios secretos encontraran nuevos reclutas de manera informal a través de redes o encuentros fortuitos. El primer contacto directo de Philby se produjo en 1940, cuando compartía un compartimento de tren de primera clase con Hester Harriet Marsden Smedley, una famosa corresponsal de guerra. Tras un breve intercambio, Marsden Smedley quedó tan encantado como para recomendar que lo reclutaran. Solo dos días después, después de una verificación rutinaria de antecedentes y otra entrevista, Philby se convirtió oficialmente en espía del Imperio Británico. Al parecer, todo había ido a las mil maravillas, pero el servicio secreto de inteligencia británico, también conocido como Miseis, no se dio cuenta de algunos detalles críticos sobre su nuevo recluta. Philby fue reclutado por los servicios secretos soviéticos, y pronto comenzó a llevar una doble vida. Lo que el Miseis no sabía de Philby era que había sido espía durante bastante tiempo. En el verano de 1934, pocos días después de regresar de Viena, Philby estaba sentado en Regent's Park esperando a un hombre misterioso que su esposa, Alice Coleman, había organizado que conociera. El contacto se llamaba Otto y, gracias a sus aires cultos de Europa del Este, pronto puso a Philby envuelto en su dedo. Muchos años después, Philby descubrió la verdadera identidad del hombre. Era Arnold Deutsch, uno de los principales reclutadores de espías soviéticos en Gran Bretaña. De hecho, fue en gran parte responsable de reclutar a la infame red de espías conocida como los Cinco de Cambridge. Se trataba de jóvenes que fueron reclutados en la Universidad de Cambridge a principios de la década de 1930 para trabajar en la inteligencia soviética. Traicionaron a su país durante décadas después. Philby no necesitó mucha persuasión de Deutsch. Tras recibir información, estaba listo para comenzar su vida como espía ruso. Primero, Deutsch dio instrucciones a Philby y Alice para que interrumpieran todo contacto que tenían con los círculos comunistas. Luego Philby tuvo que crear una nueva personalidad, sería un conservador de derecha, con simpatías fascistas. Esto significaba que tenía que seguir el tipo de carrera convencional en la sociedad burguesa que ya había rechazado cuando era estudiante. Mientras esto sucedía, el entrenamiento de Philby en espionaje continuó. Deutsch le enseñó cómo organizar reuniones secretas, dónde dejar mensajes y cómo comprobar si un teléfono estaba vigilado. Se le enseñó a identificar si alguien lo seguía, y a desaparecer si alguna vez se consideraba necesario. Deutsch también le regaló una cámara diminuta para copiar documentos. Era una prueba física de que su doble vida, había comenzado realmente. La reputación de Philby como agente aliado era impecable, y los soviéticos desconfiaban de él por ello. Un buen espía necesita una buena cobertura. Un sombrero de ala baja simplemente no sirve. El propio éxito de Philby se redujo a su reputación percibida. A los ojos de los británicos, sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial lo convirtieron en un héroe. La posición de Philby crecía y crecía y, a medida que lo hacía, se le asignaban cada vez más responsabilidades. Su dominio inicial era la península ibérica, una región neutral que tanto los aliados como las potencias del eje estaban trabajando arduamente para poner de su lado. A Philby se le encomendó entonces la tarea de dirigir el equipo de contrainteligencia para el norte de África. Era una misión crítica, ya que los aliados planeaban invadir Marruecos y Argelia. Luego, su informe se amplió para cubrir también Italia. Finalmente, el jefe de Philby, Félix Cougill, le pidió que lo representara en todos los ámbitos mientras Cougill viajaba por los Estados Unidos para el Mi-6. Pero, en muchos sentidos, Philby fue víctima de su propio éxito monumental. Los soviéticos sospechaban que el rápido ascenso de Philby era, de hecho, una trampa. Elena Modrfinskaya, analista de la NKV de con sede en Moscú, se mostró particularmente escéptica. Dirigió el sector británico de la inteligencia rusa y era tan brillante como paranoica. Tal vez por su precaria posición como mujer en el poder en la Rusia soviética, o por el miedo general que la mayoría sentía bajo Stalin, estaba segura de que algo andaba mal. Creía que los espías de Cambridge, incluido Philby, habían tenido demasiada facilidad para infiltrarse en la inteligencia británica. Pensó que era muy probable que en realidad fueran agentes dobles de los británicos. De hecho, durante un tiempo, agentes rusos rastrearon a Philby por Londres con la esperanza de encontrar alguna prueba sólida de su traición. Pero no descubrieron nada. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Philby era el jefe de la inteligencia antisoviética. Para 1944, estaba cada vez más claro que la Segunda Guerra Mundial terminaría con la victoria de los aliados. Esto planteó un difícil dilema para Philby y otros agentes dobles. Durante la guerra, la Unión Soviética y los aliados occidentales habían estado luchando contra un enemigo común. Pero no cabía duda de que los propios soviéticos se estaban convirtiendo en el nuevo enemigo. Era comprensible. La clase dirigente británica siempre había temido al comunismo, que había sido el foco principal de la inteligencia británica antes de la guerra. De hecho, la lucha contra el fascismo fue sólo un respiro temporal. Sin embargo, este miedo latente al comunismo se vio refrescado por la nueva información de inteligencia. Los británicos se dieron cuenta de que los espías soviéticos debían haberse infiltrado en los servicios secretos. Con recelo, los rusos parecían tener información que no podrían haber obtenido por ningún otro medio. En ese momento, Philby ideó una treta. Sugirió a C., el jefe del Mi-6, que se estableciera una nueva sección. La sección 9, como se la conoció, tendría un propósito, luchar contra el comunismo. C. estaba entusiasmado y pensó que Cougill debería convertirse en su nuevo director. Pero Philby y Moscú tenían otros planes. Paso a paso, Philby socavó meticulosamente el supuesto nombramiento de Cougill, y se posicionó como jefe de la nueva sección antisoviética de Gran Bretaña. Comenzó por exacerbar los sentimientos de disgusto preexistentes que existían entre Cougill y sus superiores, Valentine Vivian y Claude Dansey. Por ejemplo, insinuó que la relación de Cougill con el Mi-5, la Agencia de Inteligencia Nacional Británica, era particularmente amarga. Al mismo tiempo, se aseguró de mantenerse en los buenos libros de todos los que tomaban las decisiones de alto nivel en el servicio. En consecuencia, Philby no sorprendió cuando, en septiembre de 1944, se lo convocó y le ofreció el puesto de jefe de la sección 9. Philby estaba ahora en la mejor posición posible para mantener a Moscú informada sobre cada movimiento realizado por la inteligencia británica. En 1950, Philby socavó un plan británico para desbaratar la Albania comunista. Unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Philby viajó a los Estados Unidos, aún en su calidad de jefe de inteligencia antisoviética. Fue por esta época cuando se disiparon las dudas iniciales de los soviéticos sobre la lealtad de Philby. La información que les estaba proporcionando claramente comprometía los planes de la inteligencia británica. El plan británico y estadounidense de sabotear la Albania comunista es el mejor ejemplo de ello. La idea detrás de la Operación Valioso, como se la conocía, era reclutar partisanos albaneses anticomunistas, llevarlos a una base fuera de Albania y entrenarlos para la insurgencia. Luego los lanzarían en paracaídas de vuelta al país para que pudieran coordinarse con otros rebeldes y liderarlos en la revolución. Sin embargo, cuando los rebeldes desembarcaron en Albania a finales de 1950, las tropas del gobierno comunista los estaban esperando. Muchos de los partisanos fueron fusilados en el momento en que desembarcaron, mientras que otros fueron encarcelados. Muy pocos escaparon. Incluso a los rebeldes que habían intentado regresar a pie o escondiéndose en barcos no les fue mejor. Además de eso, los familiares de los rebeldes y cualquier persona cercana a ellos fueron masacrados. Si se señalara con el dedo la culpa a alguna parte, sería a Philby. Fue él quien entregó información vital a los gobiernos ruso y albanés, incluso información sobre los lugares de aterrizaje de los rebeldes. Posteriormente, los informantes rusos han confirmado que sabían exactamente cuántos insurgentes podían esperar, cuándo y dónde desembarcarían y el tipo de armas con las que estarían armados. En general, incluidos los familiares y conocidos de los rebeldes asesinados, Philby probablemente fue responsable de la muerte de varios miles de albaneses. A Philby se le unió en los Estados Unidos un colega espía soviético, pero la CIA los tenía en la mira. Además de una ajetreada vida profesional, Philby tuvo una vida personal un tanto dramática. En total, se casó cuatro veces y, en 1951, su relación con su segunda esposa, Aileen Furs, estaba definitivamente tensa. Para empeorar las cosas, uno de los compañeros espías soviéticos de Philby vino de repente a visitar a la familia. Era Guy Burgess, otro miembro de los cinco de Cambridge, que aparentemente trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Ahora, Burgess no era un espía cualquiera. De hecho, no sólo era uno de los espías menos discretos de todos los tiempos, también era un homosexual borracho y promiscuo, que tenía la costumbre de insultar a las personas influyentes. Estos factores apenas le ayudaron a mantener un perfil bajo en la difícil década de 1950. Aileen estaba furiosa. Sabía muy bien que una vez que Burgess hubiera establecido un campamento en su casa, sería imposible expulsarlo. Se produjo una pelea entre la pareja, pero, al final, Philby se salió con la suya y Burgess se mudó con ella. Sin embargo, iba a ser una victoria efímera, la CIA se acercaba rápidamente a los espías soviéticos. En mayo de 1951, Meredith Gardner, una decodificadora que trabajaba para la CIA, logró descifrar un mensaje que había sido interceptado años antes, en el verano de 1944. Esta interceptación permitió identificar a un miembro de la red de espionaje de Cambridge, Donald Maclean, un diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. La noticia del descubrimiento se envió a Londres, y luego se la devolvió directamente a Kim Philby en Washington. Increíblemente, Maclean no fue arrestado de inmediato. En cambio, lo pusieron bajo vigilancia. Esto le dio tiempo a Philby para idear un plan de escape para Maclean, envió a Burgess a Inglaterra para advertir a Maclean en persona. Luego, al amparo de la noche y armados con identidades falsificadas, Maclean y Burgess huyeron juntos a Francia y luego a Moscú. Tras el vuelo de Maclean, la tapadera de Philby estuvo a punto de descubrirse. No cabía duda de que el desenmascaramiento de Maclean podría conducir al de Philby, especialmente si su antiguo huésped, Burgess, fuera visto con Maclean. Philby había rogado a Burgess que no huyera con Maclean, pero Burgess, siguiendo instrucciones de Moscú, no hizo caso. En ese momento, el jefe de Philby, Jack Eaton, lo llamó de vuelta a Londres para hablar sobre la desaparición de Maclean y Burgess. Ahora que tanto Burgess como Maclean habían sido identificados como espías, era sólo cuestión de tiempo que se revelara su conexión con Philby. Sin embargo, la suerte estaba del lado de Philby, aún tenía la confianza y la seguridad de muchos colegas del Miseis. Uno de sus amigos incluso le pidió que entregara una carta urgente en mano al Miseis, ya que así se aseguraría de que llegaría a su destino. Sin embargo, a medida que la CIA ahondaba en la desaparición de los dos diplomáticos británicos, el nombre de Philby aparecía una y otra vez. En consecuencia, la CIA inició una investigación formal sobre el papel de Philby. Se les entregaron dos informes. Los resultados no podrían haber sido más diferentes. La primera era condenatoria y había sido producida por el agente de contrainteligencia Bill Harvey. Demostró la estrecha asociación entre Philby y Burgess y lo bien posicionada que estaba Philby para filtrar información sobre la insurgencia albanesa planificada. Además, demostró que Philby fue de los primeros en ser informados cuando se reveló el comportamiento traicionero de Maclean. La segunda fue más indulgente. Lo había escrito un amigo cercano de Philby, el agente de contrainteligencia de la CIA estadounidense James Angleton. Por el contrario, Angleton defendió que el espía era el borracho, caótico y grosero Guy Burgess, y que Philby acababa de perder la confianza en su amigo. En última instancia, ninguna de las partes ganó. Aún así, Philby fue suspendido del servicio. Sus leales amigos lo habían salvado inadvertida y temporalmente de lo peor. Pero no iba a ser el final del asunto. En 1955, Philby fue objeto de escrutinio público por primera vez, pero logró salir corriendo. Las investigaciones sobre Philby no habían logrado nada definitivo, aparte de dejarlo suspendido y el caso en un estado de limbo. No todos estaban satisfechos. Un diputado laborista en particular, el notoriamente engreído coronel Marcus Lipton, intentó forzar la situación. En octubre de 1955, hizo uso del privilegio parlamentario, que permite a los diputados hacer declaraciones potencialmente difamatorias en el debate sin temor a ser procesados, para preguntarle al primer ministro cuánto tiempo pensaba en cubrir el caso Philby. Como declaración, su objetivo era avivar el interés de la prensa por las actividades de Philby en Washington, y tuvo un gran éxito. Increíblemente, una vez más Philby logró maniobrar para salir de una esquina, mediante el uso de una estratagema poco ortodoxa. A principios de noviembre de 1955, invitó a la prensa a la sala de estar de su madre. Sabía lo que hacía y habló dulcemente con los presentes con gran éxito, y en un momento dado incluso sugirió que un periodista le cediera su asiento a una periodista atrapada en la puerta. La entrevista filmada es un documento notable del descaro de Philby con cara de piedra. Miró fijamente a los periodistas y a la audiencia de televisión y soltó una avalancha de mentiras. Ni una sola vez tartamudeó, tartamudeó ni dio la más mínima señal de nerviosismo. Explicó con calma que no había podido esclarecer el asunto antes porque, como oficial del Miseis, estaba obligado a mantener la confidencialidad. Luego dio un giro y arrojó a Burgess bajo el autobús por todo lo que había sucedido en Washington. Negó rotundamente cualquier rastro de relación con los soviéticos. Fue una actuación que pasó a la historia, no sólo convenció a los periodistas congregados y a los miles de televidentes, sino que también satisfizo al Miseis, que rápidamente lo recibió de nuevo en el redil.